Bueno, hace prácticamente 40 semanas, considerando el periodo vacacional, dábamos inicio a este curso en ICAMI, del cual no sabíamos qué tanto impacto tendría en nuestra vida personal y profesional. Tuvimos que buscar los espacios, la manera de organizar nuestros días para poder asistir puntual y recibir una dosis de experiencias de profesores y compañeros. Considero que se construyeron grandes sesiones en las que desmenuzamos cada caso y todos aportamos puntos de vista que podían agregar a la opinión de uno o de otro e incluso hacer cambiar la perspectiva de algunos de los espectadores. Cada profesor, en compañía de Rafa, por supuesto, y su equipo, de manera extraordinaria, semana a semana, abrían este espacio de aprendizaje, logrando enriquecer a cada participante y dejando secuelas de reflexión para los días posteriores. El método ICAMI en general es excelente y muy funcional, pero saben, para mí lo verdaderamente extraordinario es saber que nosotros lo mejoramos y todo se debe al gran grupo de profesionales que integran esta generación y, por supuesto, pues a la inmejorable labor de los catedráticos y el staff de ICAMI. De que lo visto a lo largo de este curso nos ha impactado de manera sustancial y ahora nos llevamos el compromiso de compartir lo aprendido con nuestros equipos de trabajo y, por supuesto, con los colegas. No olvidemos que tener más preparación no solo nos hace mejores profesionales, sino también mejores personas y ciudadanos.